Bueno, hoy hacemos esta conexión semanal desde un sitio bastante diferente a la que hacemos habitualmente porque estoy ahora mismo en el despacho de mi director, Antonio Robles, y aquí en esta mesa, precisamente, es donde nos reunimos todos los colaboradores para hacer la reunión un rato antes de comenzar el programa. Son casi las 11 y 20, como sabéis, ahora hemos cambiado de horario para que lo sepáis todos, de Continua, y espero que durante un tiempo estemos todavía ahí, y estoy casi convencida de ello, y bueno, pues ahora hemos cambiado de horario, eso no quita que estamos como siempre hasta las 2 y media de la mañana. Antes, a lo largo de esta tarde, estábamos discutiendo a raíz de un testimonio que va a venir, que es Puri, una mujer que ha sido denunciada por Álvaro Domec, que según ella había mantenido una relación sentimental que él niega, y a raíz de romper esa relación sentimental, porque Álvaro Domec está casado, puede ser uno de los motivos por qué lo niegue, pues ella comienza a tener una actitud muy similar a la que tuvo la protagonista de la atracción fatal. Le empezó a comenzar a mandar mensajes, total, que él decidió, en este caso Álvaro Domec, denunciarla, le concedieron una orden de alejamiento, ella se la asaltó, y a partir de ahí, pues se tuvo que enfrentar a un nuevo juicio que finalmente perdió, y ha sido condenada a pagarle una indemnización a Álvaro Domec. Como no hay una relación sentimental reconocida, si bien es cierto que Álvaro le pedía un año de prisión, finalmente no tiene nada más que pagar una multa. Y estábamos hablando que en el caso de que fuese su amante, hasta qué punto una mujer, sabiendo que un hombre está casado y decide de manera unilateral romper con ella, pues tiene que callarse y aceptarlo, o por el contrario tiene el derecho de sublevarse y de pedir una explicación. Según la mayor parte de los hombres de este programa, consideran que un amante sabe lo que hay, como si existiese un recálogo de amante. Y que las amantes lo que tienen es que callar, y precisamente en el hecho de ser amantes implica estar escondida, oculta. Yo no pienso igual. Yo pienso que un amante tiene que, si está con un hombre casado, tiene que aceptar esas condiciones, y se las acepta, ya sabe lo que hay, pero un hombre cuando está con una mujer, a la que no paga, pues se puede tener problemas, como en este caso ha pasado entre la relación sentimental. Y bueno, se genera un debate bastante curioso, ¿no? Qué poder tiene el hombre hacia el amante y qué potestad tiene como para dominarla y dejarla cuando quiera, y además incluso mantenerla oculta, negarla, y que si se subleva, pues como considerar que no tiene ese derecho. Y bueno, insisto en que yo no estaba de acuerdo, no sé si sobre este tema querréis opinar. Es un caso bastante interesante, que salió publicado la semana pasada en la Crónica del Mundo, una mujer de la alta burguesía catalana, que mantiene una relación, vamos a poner, de amistad, con un rejoneador y un bodeguero muy bien, que se llama Álvaro Dome, y que está casada desde hace muchísimos años. Me parece un tema muy interesante, pero sin duda, Otro de los temas que vamos a tratar esta noche y que yo creo que van a escanalizar es que Lolita pues se enfrenta a un nuevo culebrón relacionada con su propia vida y su propia biografía, y es que una de sus ex-amigas, Irene Chamorro, va a contar públicamente que el gran amor de Lolita durante toda su vida ha sido Antonio Carmona, conocido porque forma parte del grupo Ketama. Algo sorprendente y además, va a dar bastantes datos que si no, no sé si nos dará pie para deducir que ese amor platónico se pudo convertir en un amor carnal. Así que bueno, me gustaría sobre todo que opinaseis sobre el tema este de las amantes, ¿no? Porque tratamos muchas veces el tema de la infidelidad y la amante siempre queda como la desterrada, ¿no? Como la que no tiene derecho a opinar, ni tiene derecho a hacer público, ni tiene derecho a quejarse, sino a admitir que está con un hombre y a las condiciones del hombre. Yo creo que eso ni siquiera una prostituta, pero bueno, supongo que muchos de vosotros pensaréis de otra manera. Así que yo que os leo las críticas, espero que me contestéis a esta pregunta y hasta la próxima semana.